Vamos a recibir al candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo. Decidimos colocar este proyecto en manos del mejor guardián, el pueblo dominicano. Asumimos el compromiso de la candidatura independiente. En ese momento y hoy reafirmamos nuestro compromiso de caminar junto al pueblo, de escuchar al pueblo y de trabajar únicamente a favor de los mejores intereses del pueblo y de la República Dominicana. Nos entregamos en cuerpo y en alma a la candidatura independiente, recorriendo todo el país, llevando el mensaje de fe y de esperanza, hablando de la reconstrucción de la patria, de la necesidad de recuperar nuestra soberanía, de erradicar la delincuencia, exterminar la corrupción, exigiéndole al gobierno no más indiferencia ante las promesas incumplidas, la demagogia y la depravación. Hablando de imponer el orden, la disciplina, de transformar la economía de la República Dominicana, fomentando el campo y deteniendo el desenfreno de préstamos y expendios excesivos. Reformando la educación para adiestrar a todos los dominicanos, de reconstruir el sistema de salud donde no falten los insumos médicos, para que cada dominicano goce de las mejores atenciones con mayor calidad de servicios. En estos recorridos, las preguntas recurrentes, siempre con el oído puesto en el corazón del pueblo, lo que escuchamos tantos de tantos buenos dominicanos y dominicanas fue por cuál partido vas, con cuáles colores nos fuimos, en qué número de boleta vamos a votar por ti. A pesar de las grandes virtudes de la candidatura independiente, entendimos que la ley 1519 se promulgó en febrero de este año y una gran mayoría no ha logrado asimilar a fondo el significado de este tipo de candidatura. fuimos abordados por algunas organizaciones políticas, escudriñamos, investigamos y consultamos para lograr un maridaje lo más perfecto posible, para así evitar los errores del pasado y preservar la nobleza y la integridad de nuestra misión patriótica. Luego de haber contemplado múltiples propuestas que ofrecían acoger nuestro proyecto político y apoyar nuestra candidatura presidencial, hoy podemos decir con orgullo que el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana es mi partido, es tu partido y el partido de todos. ¡Espelizando! 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 Muy bien, buenas tardes, Leonardo Mercedes de AN7. ¿Hay posibilidad de alianza donde está declarado como candidato independiente? No, nosotros estamos ya inscritos como candidato con el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, ese es nuestro partido. No, nosotros estamos abiertos, claro está, a cualquier alianza dentro del marco de un ejercicio transparente y que permita mantener la integridad y la nobleza del espíritu de este proyecto, que es lo más importante para nosotros. Es decir, esto no es un proyecto que se va a utilizar para la ventaja de uno, para el beneficio de otros. No, esto es para el beneficio de la patria y para el pueblo dominicano. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Nosotros hemos visto que usted como candidato independiente ha marcado en las encuestas, esta pregunta va de manera muy objetiva, ha marcado en las encuestas a pesar de no tener un partido político. Hemos visto en sociedades internacionales, como un ejemplo, Jair Bolsonaro, se impuso en Brasil apenas con 63, con 3 meses. Entonces, vemos a Nayib Bukele de El Salvador, que rompió el bipartidismo, que tenía más de 20 años gobernando en El Salvador. Entonces, será, Rafi, según los números que usted tiene ahora consolidado con la candidatura y de la Junta Central Electoral Dar el Paso, ¿podría ser un fenómeno político que se podría imponer, según sus números? ¿Cómo usted lo ve? ¿O llevaría a una segunda vuelta? Mire, yo creo que hoy por hoy nosotros estamos viendo un campo político totalmente disperso, donde no sabemos realmente lo que va a pasar en los partidos tradicionales, los partidos mayoritarios. Estamos viendo divisiones por un lado, estamos viendo inconformidades por otro lado. O sea que nadie sabe lo que va a pasar en el campo político y nosotros creo que tenemos que enfocarnos en el trabajo que tenemos por delante y como bien señalaste que es una realidad, nosotros hemos estado marcando muy bien en todas las encuestas, sobre todo en las encuestas que no se han publicado y nosotros entendemos que ya con un partido de la envergadura, de la tradición del PNBC, nosotros vamos a lograr consolidar realmente esta candidatura y ofrecerle al pueblo lo que el pueblo quiere, sobre todo, como siempre he dicho, enarbolados con esos colores tan hermosos de la bandera que ha sido nuestro emblema desde el 1844, que ha definido realmente la soberanía de la República Dominicana y hoy nosotros tenemos la dicha de poder llevar esos colores de frente. Entonces nosotros entendemos que este es el proyecto a vencer. Olvídense de los demás, este es el proyecto a vencer, porque el espíritu del pueblo, el corazón del pueblo ya está en buscar otras alternativas, ya están cansados de la política tradicional, ya quieren algo que represente los intereses del pueblo y nosotros hemos sido clave y contundente en todas nuestras posiciones y en lo que se tiene que hacer, porque para transformar la política se tiene que hablar de las cosas que hay que hacer, no hablar con politiquería barata y por eso estamos aquí hoy convencidos de que este es el proyecto que va a tomar la delantera y nosotros estamos convencidos de que este es el proyecto que representa lo que va a querer el pueblo. Un proyecto nuevo y sencillo para el pueblo. Gracias.